Hola, Atravesamos días difíciles y de incertidumbre en el estado de confinamiento a los que nos hemos sometidos por este bien común, este bien común que es poner coto a la expansión descontrolada del coronavirus. Estos momentos es cuando los marinos debemos dar ejemplo de lo que significa el aislamiento. En circunstancias como las que nos está tocando vivir, hay que buscar nuestros mecanismos de defensa contra el tedio, que es el principal enemigo del ser humano, ya que estamos siempre muy acostumbrados a socializar con nuestros semejantes. Este puede ser un buen momento para reflexionar y contener nuestra alocada vida urbana. Recapacidad sobre tantas cosas innecesarias de las que nos rodeamos, de las que creemos que nos dan la felicidad, y no son más que espejismos, no son más que espejismos tras los que corremos sin sentido alguno. Cada cual tiene su problemática particular, y mi caso es uno más, aunque bajo la perspectiva del marino. Días atrás, el Bahía de las Islas sufrió la rotura del mástil estando amarrado en el puerto. El caso es que, en la última navegación, además de los desperfectos ya descritos anteriormente, me percaté, a posteriori, de la rotura parcial del ovenque bajo de estribor. En el proceso de cambio por uno nuevo, una inesperada galerna nocturna, con vientos superiores a los 70 nudos, tiró el mástil abajo, a pesar de haber puesto los medios para sujetarlo, medidas que a la vista no fueron suficientes. Inmediatamente después, me puse en contacto con la compañía de seguros, a la que solicité permiso para hacer las reparaciones y arbolar un nuevo mástil con mis proveedores de confianza, por lo cual tendría que desplazarme a la coruña. Con el visto bueno de la compañía, me dispuse a montar, con los restos del mástil, un aparejo de fortuna para no fiar todo el viaje de casi 250 millas al motor. Han sido días ajetreados de pensar un buen aparejo. Desempolvar viejas velas que se pudieran adaptar a un mástil de solo 6 metros, y luego unas pruebas de mar para verificar su rendimiento. Un tormentín y una trinquetilla a la que se le ha debido tomar un rizo de fortuna, para que su gratil se adapte al nuevo Stai. Una vez todo resuelto y listos para zarpar, nos hemos encontrado con el problema sanitario que a todos nos afecta, y que ha paralizado la nación entera. Con medidas nunca vistas con el confinamiento de la población en sus casas. Y ahora me ha surgido la duda. Mi caso, como digo, es especial, ya que mi casa es el barco. Entonces, no sé si tengo la capacidad de desplazamiento, ante tanta información recibida, de que lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. He decidido ir a la cabeza de la cuestión, que es ponerme directamente a comunicarme con la autoridad en la materia, que es la Guardia Civil, la Guardia Civil del Mar. Telefónicamente, les he expuesto mi caso, y tras una corta deliberación, me han llamado y me han autorizado, y dado vida en vía libre para que me desplace hasta la Coruña. Siempre extremando las más elementales precauciones en la mar. Así que mañana, una vez haya pasado la perturbación meteorológica, saldré rumbo a Galicia, haciendo escalas y evitando las navegaciones nocturnas. Pero de esta navegación atípica, más adelante, editaré otro vídeo explicando un poquito los pormenores de la navegación, y de ese aparejo de fortuna con el que, en principio, voy a navegar. Así que, salud y hasta la próxima.